A ti y a todos tus colaboradores por el excelente programa de radio que hacéis, que tiene muchísimo, muchísimo valor. Y la verdad es que, pues bueno, me enorgullece mucho que habléis del FC Barcelona en Italia, en italiano y con tanta pasión. Eso es, bueno, para felicitaros porque es extraordinario. Y luego también quería aprovechar porque el próximo 8 de julio hacéis vuestra celebración del primer aniversario y quería excusarme porque no podremos estar ningún miembro de la Junta Directiva de la Federación, como hubiéramos deseado, por el motivo de que tenemos la reunión de la Junta Directiva en Barcelona. Entonces esperamos que salga muy bien esa fiesta, que lo paséis en grande y luego ya nos veremos aquí en Barcelona en agosto y lo acabamos de celebrar también. Gracias, 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 muchas gracias por todo lo que has dicho y que nos rende tanto felices porque la pasión por el Barça es una pasión quotidiana, una grande pasión que aquí a Roma y en el centro-sud Italia aumenta siempre más. Y el 8 de julio festeveremos el primer aniversario de la feña de Roma con esta fiesta popular, con una buena paella de marisco y una pariata de carne all'italiana con vino romano para todo. Gracias, gracias, gracias a todos los tifos de Barcelona en Italia, gracias, muchas gracias Maxi. ¡Hai horitado, Alberto! ¡Hai horitado! ¡Ha marcado el leo, Alberto! ¡Ha marcado el leo! ¡Salí, genio de la lámpara! ¡Salí, la reputa madre que te parió! ¡Dale, vamos, salí! ¡Si tropezamos, volveremos a soñar! ¡Si viste, nos caen los sueños! ¡Volveremos a soñar! Y aún así, si me matas, volveremos a soñar. Escribe aventuras en el libro de la vida, y lo mejor es que nos quedan mil más. Quédate en los sueños como un carrusel que gira, que gira, que gira, loco. Y a explorar y volar, pero sin peros, como aventureros, volveremos a soñar. Volveremos a soñar, volveremos, volveremos a soñar. Yo te respeto amor, tú me enseñaste los secretos del camino, y lo mejor es tenerlos que andar. De flor en flor, polinizar en las mieles del sabor, juntos mejor. Y volar, pero sin peros, como aventureros, volveremos a soñar. Volveremos a soñar, volveremos, volveremos a soñar. Menos una vez más, me ilumina el sendero, las estrellas, y lo mejor es bailarlo con ellas. Es un circo de canciones bellas, compartiendo el don, entre nubes de algodón. Y a volar, pero sin peros, como aventureros, volveremos a soñar. Si hace frío, nos daremos calor, abrázame que a mí me sienta mejor. Hoy me levanto con ganas de andar, juntos, a la orilla del mar. Ven para vivir, no verlo, para creerlo, vivir para contarlo, verga para tocarlo, probar para probarlo, cantar para cantarlo, soñar para soñarlo, juntos. Si hace frío, nos daremos calor, abrázame que a mí me sienta mejor. Hoy me levanto con ganas de andar, juntos, juntos, juntos. Volveremos a soñar, volveremos, volveremos a soñar. Volveremos a soñar, volveremos, volveremos a soñar. Al menos una vez más. En Pelé era en Pelé, i Maradona un i prop. Diz Tefano era un pou de picardia, honor i gloria als qui han fet que brilla el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, no seu a cadascú, però per mi ningú com en Cobala. Es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré cinc sentits. La pare amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Prevés al mig camp, amb l'espèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran, ripant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperor. I es pixa el central amunt, teva meva, amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en color, cucada de gourmet, punta de ganchet, canyella fina. La pare amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. I travessa el mig camp, amb l'espèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran, ripant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperor. Es pixa el central amunt, teva meva, amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me agosar la glòria d'aquests fets, com ho feien els grecs uns anys enrere. Amb la joia d'aquí ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. Que la pare amb el cap, que la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra. Si hagués nascut a Roma fa més de dos mil anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau. I hi ha un forès al pati, plenes d'olivi, i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de dos mil anys, No faríeu la xampú al teu cabell dourat. I oferiríem veus als teus, brindaríem amb soldats, i ens despertaria un carro, pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esforçar. Són les coses bones de passar l'eternitat. I d'aquí els ensenyen els anys del menjador. Es retraten i passegen per la nostra habitació. I d'aquí els anys del menjador. 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 Són les coses bones de passar l'eternitat. I d'aquí els anys del menjador. I d'aquí els anys del menjador. I d'aquí els anys del menjador. de lo que es esta semana con el caso Verratti Verratti no quiere volver a París hay un gran braccio de ferro pero todos dicevano compreso también el amigo Fé Martín que el Barça debe también prender un defensor central porque es noticia de estos días que se rescinde el contrato con Mathieu e vai e quindi parto subito Ma non era promesso sposo allo Sporting Chi? Mathieu, si vociferava dello Sporting di Bona Sinceramente non lo so però ti chiedo subito se invece qual è secondo te il centrale da prendere se dobbiamo puntare a un giovane come Maurizio Lemos l'uruguaiano della Spalmas oppure andare a prendere la Port oppure Manolas che sta andando sembrerebbe allo Zenit San Pietroburgo C'è differenza Manolas a me piace perché comunque è un difensore molto rapido l'ho visto in Serie A potrebbe pagare diciamo come contro il fatto che sia una bella testolina calda e lo dimostra lo screzzo ha avuto in nazionale addirittura con Geico che è il suo compagno di squadra però diciamo che l'ambiente blaugrana fa bene un po' a tutti a tutti diciamo i facinorosi del campo quindi anche a Manolas non è un problema che mi farei no, indubbiamente mi piace però bisogna anche vedere la Roma per quanto se ne voglia privare perché si dice che il nodo sia proprio non tanto il calciatore che sembri essere ai ferri corti con con la Roma